La audiencia de Barcelona ha dejado en libertad a Dani Alves, exfutbolista de Barcelona, bajo fianza por un millón de euros, mientras se resuelven los recursos a la sentencia que lo condenó a cuatro años y medio de cárcel, por violar a una joven en una discoteca. Sí, 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 gravísimo. Vamos rápidamente con notas deportivas, estamos listos con José Poicón. José, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. ¿Cómo te va, Manuel? Buenos días. Buenas tardes, Alianza de Universitario, y atención a los hinchas de estos equipos, ya conocen la fecha y la hora de su debut en la Copa Libertadores. Su universitario va a iniciar justamente debutando en esta Copa Libertadores 2024 ante LDU de Quito el martes 2 de abril a partir de las 9 de la noche en el Estadio Monumental de Ate. Los cremas reciben al equipo ecuatoriano en este debut para equipos peruanos en Copa Libertadores. Al día siguiente, el miércoles 3 de abril a las 7 y 30 de la noche en Matute, Alianza Lima va a estar recibiendo al campeón de este certamen, al Fluminense de Brasil. Martes 2 de abril juega la U, miércoles 3 juega Alianza Lima su primer encuentro de Copa Libertadores. Por otro lado, en Copa Sudamericana, la Universidad César Vallejo, el equipo de Paolo Guerrero, y también Deportivo Garcilaso, el equipo cusqueño, conocen la fecha y la hora de su debut en esta Copa Sudamericana. Martes 2 de abril, también, ese mismo día que juega la U, Vallejo va a recibir en el Manciche de Trujillo a Defensa y Justicia, al equipo argentino el martes 2 de abril, 9 de la noche. Y Deportivo Garcilaso va a debutar en Cusco ante Metropolitanos de Venezuela el jueves 4 a partir de las 5 de la tarde. Equipos peruanos, entonces, ya conocen a sus rivales y también la fecha y la hora de su debut en Copa Libertadores y en Copa Sudamericana. Ahora, cambiando de información, y esta es muy delicada, porque la presidenta de la CONAR, la presidenta de la Comisión Nacional de Árbitros, Carmen Retuerto, confirmó lo que se venía hablando en los últimos días. Ella confirmó que sí hubo un amaño de partidos en el fútbol peruano, especialmente en la temporada 2021 y 2022. Yo te creo. Vamos a escuchar lo que dijo Carmen Retuerto. ¿En algún momento, amaño de partidos, que ustedes hayan tenido conocimiento y cuál ha sido el procedimiento que se ha tenido cuando ha ocurrido una situación como esa? Sí, en el 2021. Nos llegó una denuncia de un árbitro FIFA y nosotros procedimos a mandar la información a la Comisión de Ética e Integridad de la Federación Peruana de Fútbol. Y el árbitro fue suspendido de sus labores arbitrales hasta que la investigación se dé y nos llegue la resolución del caso. ¿Ese caso ya está resuelto o todavía? Ya está resuelto. Ajá. ¿Cuál ha sido la decisión final? No, el árbitro quedó fuera de la lista de CONAR. No pertenece a la CONAR. El año 2022, en la gestión del 2022, hubieron cinco casos que fueron derivados también en la misma área, de los cuales dos salieron absueltos y tres árbitros todavía sigue la investigación, que no hemos recibido la resolución y tampoco pertenece, están en lista de CONAR actualmente. Ahí está Carmen Retuerto confirmando entonces esta denuncia que partió a raíz de Fernando Chápel, un ex árbitro peruano que estaba denunciando justamente la vinculación de árbitros del fútbol peruano en este amaño de partidos. Otra cosa más que denunció Fernando Chápel y tiene que ver de alguna manera con Agustín Lozano. ¿Qué pasó? Agustín Lozano tiene su hermano, que es árbitro y también, según Fernando Chápel, habría estado inmiscuido en este tema de amaño de partidos, que es más, la CONAR en algún momento lo suspendió, sin embargo, fue nuevamente liberado de esta sanción y nuevamente ha sido programado en algunos encuentros de segunda división y Copa Perú. Pero Agustín Lozano se refirió también a este tema de amaño de partidos. Necesito pruebas, es lo que dice Agustín Lozano, vamos a escuchar. ¡Exitosa! Siempre se han dado situaciones como esta, de denuncias, pero ayúdenos a que las denuncias se puedan concretizar, es decir, que tenga fallos inmediatos y para eso se necesitan pruebas. O nombres. Si hay un peruano que dice que hay árbitros que están metidos en el mal manejo de partidos, denúncialo, publiquelo. Señor Chápel, le hago un llamado, ponga los audios, ponga los videos, no le haga daño al arbitraje nacional, no le haga daño a su propio país. Y el que tenga que irse, que se vaya, pero colaboren. Pruebas para poder actuar. No es posible que alguien alegremente o frescamente denuncie y manche honra, manche instituciones, manche personas. Ahora, Fernando Chápel, a través de su canal digital, ha estado sacando videos que habría que corroborarlos, efectivamente, ¿no? Pero ha estado sacando videos y audios con relación a este tema de amaño de partidos. Vamos a ver qué es lo que pasa más adelante con esta denuncia. Esto es como para decir, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Exactamente. Pero sí, pues hay que caminar hacia las pruebas, eso también es verdad. Y lo que sí yo creo que debería pasar es que cuando son los futbolistas los acusados de estar participando en este amaño de partidos, los nombres se publican. Y yo creo que debería pasar lo mismo también con el tema de los árbitros, ¿no? La CONAR debería decir qué árbitros vienen siendo investigados por este tema de amaño de partidos. Con esta cerramos, ya entrenó con el plantel completo Jorge Fosati el día de ayer. Se sumaron los últimos futbolistas como Luis Abraham, Pedro Galese, Oliver Sone para quedar listos ya para lo que va a ser el debut de la selección peruana en la era Fosati este viernes a partir de las 8 y 30 de la noche en Matute ante Nicaragua. Esta sí es la última, ahora sí. Acaba de llegar esta información, la audiencia de Barcelona ha dejado en libertad a Dani Alves, ex futbolista de Barcelona, bajo fianza por un millón de euros, mientras se resuelven los recursos a la sentencia que lo condenó a cuatro años y medio de cárcel por violar a una joven en una discoteca. Sí, 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 gravísimo.